Salieron de madrugada En el rancho del Pitallo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Cuando llegaron al baile A bailar se dijeron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los comardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Me dicen el parrandero Porque ando tomando licor Me dicen el parrandero Porque ando tomando licor Yo tomo con mi dinero Causa de un infiel amor Que importa si en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto Del amor que adoro yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Calmo mis penas de amor Solo andando en las parrandas Se me alegra el corazón Y de Texas a California Y de California a Chicago A donde nos agarre la loquera No siento gusto en mi cuerpo No siento vida en mi ser Porque esa mujer me mata Con negarme su querer Parrandero por las noches De día trabajador Es para que justo juntos aquí la pasemos De lo mejor Ya se inicia la tarde de este día 19 del mes de junio Una tarde en la cual De manera mundial Se está festejando A todos los papás en su día Enhorabuena Y muchas felicidades Para todos los papás Hoy es el día del padre señores Felicidades Y enhorabuena Lo que viene enseguida Pues va a ser Precisamente la presentación Para ellos que estamos solicitando A cabo los clientes Que en cuestión tenemos Y de los cuales hablamos hoy Estén muy pendientes Presentación de clientes de sorteo Ya más tarde Acompañando una vez más Bienvenida a estas guapas damas Aquí están ya encaminándose Para una vuelta Vuelta tradicional A este ruedo De aquí en adelante Estaremos llevando a cabo La presentación de cada uno De estos valientes clientes Hay que estar al puro tiro Cada uno de los valientes Cada uno de esos clientes Que hoy sin lugar a duda Estarán dando al máximo Pues todo su carisma Toda su valentía Estarán poniéndole todo el sabor al caldo Todo el gramo necesario Para el folclor de nuestra fiesta La fiesta de nuestro México La fiesta del jaripeo Estilo San Luis Potosí Aquí están ellos llegando Perfecto Una vuelta tradicional Llegando justamente a la puerta Nos encaminará De todos y cada uno de estos Valientes clientes A les invitamos nuevamente Quienes estarán siendo encaminados Estarán siendo escoltados A ese torno del comino de Rancho El Trébol Asimismo Leonel Fraga Que estará trabajando en ese torno Se llama El Pelón de Salitrera Es Javier Galván Atención los clientes La entrada La única y exclusiva entrada Es allá por la puerta grande Así es que O ya no le rodee más O más entre por allá de cada lado Se lo vamos a agradecer enormemente Para darle una orden Una organización A todo lo que hoy Se está contemplando Para toda la vida Aquí le estamos esperando Asimismo Vamos enseguida Vienen la participación Los cinetes del charco Nos da mucho gusto Presentar estos cinetes Allá de donde parte La zona media hacia abajo Y aquí están ellos Ellos son Edgar Aguilar del charco Estará trabajando A bordo de ese toro El tarolero de Rosa de Castilla Asimismo El jinete Antonio Del Varado Del charco Estará enfrentándose Con todo en ese toro Que se llama El morro de Salitrera Atención de donde andamos Ahí viene ingresando ya El jinete Edgar Aguilar y Antonio Del Varado Los cinetes del charco Esperamos a César Agundis También de los destacadísimos Cinetes del charco Que hoy vamos a reportar Ante todos ustedes Los cinetes de Rancho Los cinetes de Rancho del charco En ese toro De Rancho de Huerta Vamos llamando La siguiente perna De participaciones Ellos son Los cinetes del primero de mayo Échale amigo Hugo López Los vamos a ver En el turbo de Rancho de Huerta Asimismo Juan Reina Trabaja otro toro De Rancho de Huerta Ramiro Zamora Que estará enfrentándose En otro de los grandes torazos De Rancho de Huerta Vamos viendo La siguiente participación Los cinetes De Rancho de Huerta Ellos son Alonso Padrón Estará trabajando En ese toro Que se llama San Cubo de los Pinares Es Jorge Jasso Trabaja A toro Otro toro De Rancho de Huerta Y también vamos presentando Vienen jinetes De un poquito más lejos Ellos son De Tierra Nueva Los cinetes son Martín Acevedo Quien estará trabajando A ese toro El extranjero De Rancho Los Pinares El chaparro de oro Estará a bordo De otros torazos De Rancho de Huerta Por su parte Viene el jinete Edgar López De Tierra Nueva Estará trabajando En ese toro Que se llama El Cíclope Y que también lo trae Por ahí Rancho de Huerta Amigo y compañero Teniente Tenemos más jinetes En esta gran tarde Así es Bambi Los estamos saludando Amigos nuestros El día de hoy Vamos llamando Nada menos y nada más A los jinetes Que participan En la terna de Villa De Zaragoza Atención Cristian López A ustedes tendremos Al nuevo juguete El Rancho El Trébol Y ya queremos Que esté por aquí El día de hoy Reportándose A su vez también Luis López De Villa de Zaragoza Estará a bordo De ese torozo De nombre El 77 Es de Salitrera Vamos llamando También la presencia Del amigo Roberto Alonso De Villa de Zaragoza El que estará Participando A bordo De ese De nombre El Mocho También toros De Salitrera Atención Jinetes De las montas Especiales Al momento De su presentación Con sus chaparreras Bien puestas Atención En la terna Los amigos De El Tanje De San Juan Vamos llamando En la presencia El amigo Luis Vasoria Estará viniendo A ese torozo De nombre Elegante De Rancho Los Pilares Es el amigo Hugo Hernández Los jinetes De Tanque De San Juan El que se estará Viniendo con todo Al Gitanillo De Los Pilares Y el amigo Clemencio Vasoria La terna De Tanque De San Juan Estará Participando A bordo De ese salvadoreño Ya jugando En la corrida De Rancho La Huerga Con los ejemplares Que el día de hoy Estaremos viendo Participar A su vez también Vamos llamando A la siguiente terna Como son los amigos De La Cañada De Yañez Es Ricardo Martínez El que se estará Participando A bordo De ese torozo De nombre El Negrito De La Rosa De Castilla Vamos llamando También la presencia El amigo José Don Juan Estará participando A bordo Del Oso Rancho La Huerta El amigo Alex Torrubiartes De La Cañada De Yañez El que se estará Viniendo con todo A ese torozo De nombre El canadiense Rancho El Trébol Vamos llamando También la terna De Villa de Zaragoza La número 2 Para que Rogelio Alonso Nos acompaña Porque el día de hoy Hay un compromiso Importante A bordo de ese De nombre El Albañil De La Rosa De Castilla Es Miguel Luna De Villa de Zaragoza El que estará Participando De antemano A bordo de ese De nombre El Pozolero Ejemplares También de La Rosa De Castilla Y estamos llamando También la presencia El amigo Gil Pérez De Villa de Zaragoza El que se estará Viniendo con todo A bordo de ese De nombre El Tronquito Ejemplares De Rancho El Trébol De Pastora A su vez También amigos Nuestros Tendremos por aquí La presencia Y la participación En los vinentes Que participan En el paquete De las montas especiales Para lo cual A ese torozo De nombre En la Azteca En la Rosa De Castilla A su vez Jinetes de montas especiales Es importante Que ustedes Bueno pues El día de hoy Se vaya Por aquí Y ya alistando Con sus chaparreras Bien puestas Si son ustedes Tan amables Yo creo que estaría Bien por allá De aquel lado Del lado izquierdo De las guapas reinas Si son ustedes Tan amables Por ahí Para guardar la simetría Es importante También en este evento Vamos llamando La presencia Del amigo Víctor Ruiz Desde Ponciano A Ríaga A usted le tendremos Al pistolero El Rancho Los Cascabeles En otra monta De veras Amigos nuestros De las super especiales Jinetes Que el día de hoy Han recorrido Bastante kilometraje Para poder estar cumpliendo Este compromiso importante Amigos nuestros Es Víctor Ruiz De Ponciano A Ríaga Allá Mis amigos De aquel lado izquierdo Se van acomodando Jinetes Que el día de hoy Estarán participando Vamos llamando La presencia El amigo No hay padrón El soledón De las flores Estará El día de hoy Echándole con todo A burdo de cel Bucanas El Rancho La Huerta En otra de las montas Super especiales Amigos Vamos llamando La que sigue La número 5 Trato del Gran Fidencio Rodríguez El orgullo Del tanque De San Juan Que estará Con todo a bordo De un torazo En lo más reciente Que ha adquirido Rancho La Huerta Se llama Gato Negro Y lo estaremos viendo Amigos nuestros Con todos Precisamente En la siguiente En la siguiente De las especiales Tenemos la número 6 Amigos nuestros Para lo cual Adelante Bampins Con más Más de las especiales Ok Con todo gusto Vamos reportando Siguiente participante Tendremos la intervención De jinetes para montas Estelares Jinetes para montas Estelares Antes tenemos Los siguientes 6 jinetes 5 jinetes para montas Especiales Ellos son Juanillo Cerda De Villa de Zaragoza También para que Nos hagas todo el favor De reportar Si hoy Lo estaremos viendo Trabajarnos de menos En el sector El desengaño De Rancho Los Cascabeles Juanillo Cerda De Zaragoza Vamos enseguida Un jinetes que viene De zona media Jaime Torres De Catarina Hoy se enfrenta Este toro Se llama Jaifi Y lo trae Rancho Los Cascabeles Por su parte Horacio Torres De San Sebastián Se trepa Se trepa A ese toro El humilde Y lo trae Rancho La Huerta Nos complace enormemente Presentar también En montas especiales A Rubén Padrón Del Potrero De San Isidro Hoy se enfrenta Al comino De Rancho La Huerta El wey Jinete Rubén Padrón También para que Nos saca todo el favor De reportarse Ahí en el ingreso Principal Viene el turno También corresponde Para Federico Vázquez De Tapona Otro jinete De los grandes Y destacados El subcampeón Del jaripeo Potosino Hoy reportándose Aquí en Teregrina de Arriba Hoy se enfrenta Al místico De Sanitrera Federico Vázquez De Tapona Jinetes de Zona Media Contratados para este evento Y también viene el turno Para este Y destacadísimo jinete Como es Ricardo Zamora De la Primera de Mayo Hoy se enfrenta Al fiscal de Hierro De Rancho La Huerta Ahí viene el mismísimo Ricardo Zamora Vamos llamando el turno También para los jinetes Que hoy En una participación estelar Los estaremos viendo Hoy tendremos el gusto Damas y caballeros De presentar Ante todos ustedes Al jinete campeón En el estado potosino Actualmente Él es el campeón Gerardo Huerta Del Puerto de Martínez Estará trabajando A este toro El polvorero De Rancho Los Pilares Este joven jinete Que en dos ocasiones Aunque no consecutivas Pero sí En dos ocasiones El polvorero